¿Están viendo el Power? Sí. Vamos entonces a arrancar, o a seguir avanzando, mejor dicho, con ecología. Nosotros habíamos estado hablando la semana pasada un poco del tema de las poblaciones, habíamos estado hablando de las comunidades, de algunas interacciones entre poblaciones, como el mutualismo, la depredación, el comensalismo, y habíamos alcanzado a ver, o a empezar a ver un poco, lo que hablábamos sobre los efectos de las interacciones entre poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos dicho que uno de los efectos es lo que se llamaba el principio de exclusión competitiva. ¿Qué significaba esto? Según Gauss, que es un biólogo, cuando dos especies compiten con un recurso que es limitado, una de ellas utiliza mejor el recurso, y finalmente elimina a la otra especie cuando aparecen juntas. Entonces, por ejemplo, habíamos visto que el Paramecium aurelia tenía este tipo de crecimiento, fíjense, el pico que hace de crecimiento, el Paramecium caudatum tiene este tipo de crecimiento, es más acotado su crecimiento, y cuando yo las colocaba en el mismo recipiente, como Paramecium aurelia, crece más rápido, aprovecha mejor el recurso, y de esa manera termina eliminando al Paramecium caudatum. Entonces, por eso, fíjense, el pico que hace Aurelia, y la termina eliminando al Paramecium caudatum. Quiere decir que de esta manera un poco se comprobaba este principio de exclusión competitiva, es decir, cuando yo uso mejor el recurso, termino eliminando a la otra que no lo uso tan bien. Bien, ahora, se decide hacer la prueba con una planta, puntualmente con una planta que se llama lenteja de agua, o lemna, existe la lemna jiva y la lemna polirrisa. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo lo mismo, primero se cultivó o se crió por un lado a la lemna polirrisa, miren el crecimiento de lemna polirrisa, y, por otro lado, a lemna jiva. Yo tenía un crecimiento un poco más acotado, diría. Pero cuando la junto, no pasó lo mismo. O sea, por lógica, ¿qué debería haber pasado? Y que lemna polirrisa, como crece más rápido, me eliminaba a lemna jiva. Pero no pasó. Miren lo que pasó. Cuando las junto, lemna jiva es quien elimina a lemna polirrisa. ¿Por qué? Porque lemna jiva tiene como sacos llenos de aire que le permiten flotar en la superficie del agua. Estas son plantas que se crean en agua, que se cultivan en agua. Entonces, lemna jiva flota en la superficie, y como flota en la superficie, le tapa la luz a lemna polirrisa. Entonces, como le tapa la luz, la termina eliminando. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Llegamos a la conclusión de que no siempre quien crece más rápido es el mejor competidor. Porque fíjense lo que pasa acá. Esta crecía mejor, pero no fue el mejor competidor, la terminaron eliminando. ¿Por qué la terminaron eliminando? Y porque esta tenía una adaptación, una característica que le permitió flotar y sacarle la luz al otro. Entonces, en conclusión, no siempre quien tiene mejor crecimiento es el mejor competidor o el competidor más exitoso. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Vamos a ver el concepto ahora. Yo les hago una pregunta. Obviamente, si hablamos de una comunidad, diríamos, Gui, bueno, es mejor que las especies sean disímiles, porque de esa manera no van a competir entre ellas. Cuanto más similar soy a otra especie, más probabilidad tengo de competidor. ¿Cuán similares tienen que ser para poder coexistir en una comunidad? ¿Es bueno que sean similares? ¿Tienen que ser totalmente disímiles? ¿Nunca especies similares pueden vivir o existir en un mismo lugar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pueden especies similares coexistir en una misma comunidad? ¿O no? Sí, seguramente que se tienen que alimentar de nichos distintos. Bueno, es buena la respuesta. Es decir, las especies similares pueden coexistir en la misma comunidad bajo ciertas condiciones. De hecho, eso pasa. Hay muchas especies similares coexistiendo en una misma comunidad, pero hay algo en la que se tienen que diferenciar. Y ahí surge el concepto de diferenciación de nichos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo surge esto? MacArthur es un ecólogo que estaba estudiando los bosques de Nueva Inglaterra. Puntualmente estaba estudiando estos pájaros que ven ahí, que se llaman pájaros gorjeadores. Entonces él empieza a observar los pájaros gorjeadores y él empieza a ver que aparentemente parecía que todas se alimentaban del mismo recurso, pero no era así. Es decir, estas cinco especies todas son insectívoras, todas comen insectos, todas tienen el mismo tamaño. Parecía que todas vivían en el bosque y todas usaban el mismo recurso, pero cuando empezó a profundizar en la investigación se dio cuenta que no. Y esa es la razón por la que podían coexistir. Se dio cuenta que las especies, por más que se asemejaran ser similares, sus nichos eran distintos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos especies similares coexistiendo en un mismo lugar, por más que nos aparezca que están usando el mismo recurso, no es así. O no están compartiendo el recurso o lo están explotando en distinto espacio o en distinto tiempo. ¿Por qué? Porque para que las especies similares puedan coexistir, los nichos tienen que ser diferentes tienen que ser diferentes. Si no, ¿qué pasaría si vivimos en un mismo lugar y nuestros nichos son iguales? ¿Qué pasaría? Empiezan a competir las especies. Empiezan a competir. Entonces, pueden coexistir. O sea, si respondemos la pregunta que yo les hice antes, claro que especies similares pueden coexistir. El tema es que los nichos tienen que ser diferentes. ¿Y a qué se refiere esto? Fíjense el tema de los pájaros borjeadores. Él se dio cuenta que este pajarito comía en esta parte del árbol, este pajarito comía en la parte media, este pajarito comía en la parte de más adentro, este pajarito comía en la parte de más abajo. Entonces, fíjense que cada gorjeador, cada especie de gorjeador, que fíjense que son distintos, uno tiene el pecho amarillo, otro naranja, cada especie consumía el alimento a distinta altura en el árbol. Entonces, por más que parezca que están consumiendo el mismo recurso, en realidad explotan el recurso en forma ligeramente diferente. Es decir, que no lo explotan igual, no todos comen abajo ni todos comen arriba. Entonces, esto de que vivimos todos juntos, pero la realidad es que explotamos el recurso ligeramente diferente, se llama diferenciación de nichos. Porque el nicho de este no es igual al nicho de este, ni igual al nicho de este, ni al de este, ni al de este. ¿Por qué? ¿Qué era el nicho? ¿A qué refiníamos como nicho? ¿A qué hacíamos referencia con el nicho? A ver, ¿a qué hacíamos diferencia? ¿Cuál era la ¿Cuál era la diferencia entre el hábitat y el nicho? El hábitat no deriva el nicho. ¿Qué nicho es el espacio que puede ocupar y el hábitat es el espacio que ocupa? A ver, el hábitat es el territorio físico, el lugar físico que ocupa, eso es el hábitat, solamente el territorio o el lugar físico que ocupa. Ahora, ¿a qué se refiere con nicho? El nicho se refiere a todo el conjunto de variables o de factores bióticos y abióticos con los que esa población interactúa. Entonces, el hábitat es solo el territorio, el lugar físico, nada más, eso es el hábitat. El nicho es todo el conjunto de variables bióticas y abióticas con las que esa población interactúa. Por ejemplo, ¿qué come? ¿Cómo come? ¿Cuándo come? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo nidifica? Todos esos son parte del nicho de una población, de una especie. Entonces, cuando yo hablo de diferenciación de nichos, si yo ya le cambio el lugar donde come, ya cambio su nicho. Ya el nicho es distinto. Ustedes me van a decir, dale, Dani, pero si están comiendo lo mismo. Sí, pero el nicho ya no es igual. ¿Por qué? Y, porque este come de más arriba, este come de más abajo. Entonces, por más que sea muy ligera la diferencia, los nichos de estos son distintos. porque recuerden que dentro del nicho está, como les dije recién, qué come, cómo come, cómo se reproduce. Entonces, diferenciarse en de dónde como, ya es diferenciar al nicho, aunque la diferencia sea muy mínima. Por eso les digo, ligeramente distinto. Pero es la única manera de que todas estas especies puedan coexistir en un mismo lugar, que sus nichos sean diferentes. no hace falta que sean totalmente distintas, porque desde el momento en que estamos diciendo que son especies similares, claramente no van a ser totalmente distintos. Porque algo en común tienen que tener si son especies similares. Pero con que haya una leve diferenciación, ya es un nicho distinto. Y eso es lo que permite que estas especies, estos pájaros gorjeadores, puedan todos coexistir en el mismo lugar. ¿Se entendió? Puede que no, ojo, que cuando yo hablo de diferenciación, o sea, cuando yo hablo de especies que viven en un mismo lugar, puede que no usen el mismo recurso, que uno se alimente de los pastos y el otro se alimente de los árboles, que puede pasar, o puede que ese mismo recurso uno lo coma a la mañana y el otro lo coma a la tarde, o que lo coman de distintos lugares. Y de esa es la única manera en la que pueden coexistir. En este caso es una cuestión de lugar, uno come más arriba y otro come más abajo, no es que comen a distiempo, uno a la mañana y uno a la noche, o que comen cosas distintas. Comen lo mismo, pero de distinta parte. También podría pasar que puedan coexistir porque no comen lo mismo, o que puedan coexistir porque lo comen al recurso en distintos momentos del día, y también podrían coexistir. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, ¿ha quedado alguna duda de esto que hemos visto? ¿De la diferenciación de los nichos? Es importante que entiendan, chicos, el tema de la diferencia entre el nicho y el hábitat, porque de hecho mañana vamos a seguir profundizando en el tema del nicho, vamos a ver lo que es el nicho real, el nicho fundamental, entonces es importante que entiendan la diferencia entre lo que considero hábitat y lo que considero nicho. Hábitat es solo el lugar donde vive, es solo el lugar físico, nada más. Cuando yo hablo de nicho ecológico, hablo de un concepto mucho más amplio donde incorporo todo, donde digo, bueno, ¿con qué interactúa, con qué factores bióticos y abióticos interactúa? Entonces ahí involucro cómo se reproduce, cuándo come, qué come, cómo se... ¿cuál es... ¿en qué época está en celo? Todo. Es decir, incluyo las interacciones bióticas y abióticas de esa población o de esa especie. Esa es la diferencia más importante entre nicho y hábitat. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá con la teoría de ecología, mañana vamos a seguir con ecología. ¡Gracias!